Este tipo de situaciones se puede presentar sin ningún problema a nivel industrial. Imagínate que en el caso de un gerente de operaciones necesita tener estipulado la cantidad de recursos que deben tenerse o la mano de obra y cada uno de esos factores influye. Te invito a que pauses el video, que lo resuelvas por ti mismo y ya lo vamos a resolver nosotros para que comparemos. ¿Pausa? ¿Listo? ¡Vamos! Muy bien, la pregunta es clave, como siempre lo hemos hablado. ¿Cuántas horas deberán trabajar diariamente las operadoras para que la producción se triplique en 8 días? Y tú dices, ¿qué pasó entonces inicialmente? ¿Qué es lo que se tiene? En una industria, 10 operadoras producen mil perfumes, pero hay otras magnitudes. Entonces ya vamos viendo que hay varias magnitudes involucradas. 10 trabajadoras, 10 operadoras o trabajadoras, vamos a dejarlo así, producen mil perfumes, mil perfumes, ¿ok? En dos días, en dos días de trabajo, durante cuatro horas de trabajo solamente. Entonces cuatro horas de trabajo, ¿ok? Cuatro horas diarias, vamos a ponerle mejor aquí, cuatro horas por día. ¿De acuerdo? Ahora, si se aumenta el número de operadoras en un 50%, en un 50%, es decir, que si este es el número de trabajadoras, de operadoras, se está aumentando en un 50%, ¿cuánto es el 50% de 10? La mitad, que es 5. A 10 se está aumentando 5 personas. Ahora tenemos un nuevo valor aquí que sería 15. Si se aumenta el número de trabajadoras a 15, es lo mismo que te diga si se aumenta este valor en un 50%. Pilas, que aquí no vas a colocar 5, sino 15, por esa razón que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si se aumenta el número de operadoras en un 50%, ya vimos que a esto le sacamos el 50%, se lo añadimos y se está aumentando. Listo. ¿Cuántas horas deben trabajar diariamente las operadoras? La pregunta es, ¿cuántas horas? Ahí tenemos nuestra incógnita. Esto es lo que estamos buscando. ¿Cuántas horas deben trabajar para que la producción se triplique? La producción de 1.000 perfumes, si lo quieres triplicar, es esa cantidad por 3. Ahora queremos 3.000 perfumes. ¿En cuántos días? Apenas en 8 días. Tenemos ahora que la cantidad se aumentó 4 veces, la cantidad de perfumes se aumentó 3 veces y esto se aumentó un 50%. La pregunta sería esto. Mira que básicamente es una regla de 3 compuestas. Son varias magnitudes que están conectadas entre sí, mientras más perfumes, más días o dependiendo de las magnitudes, esto se va a afectar. Entonces, como esa es nuestra incógnita, hemos visto ya en la parte conceptual y en ejercicios anteriores que a nuestra variable le colocamos un menos y enfrente colocamos un más. Hablamos ahora de lo que va a ser la magnitud de horas diarias que hay que trabajar con respecto a cada una de las magnitudes. Ignora los números. Recuerda que tienes que ignorar los números. Hablar de la proporción. Entonces, horas por día y trabajadores. Siempre, tiempo con mano de obra es inverso. Mientras más trabajadores tú tengas, menos horas por día necesitas. Por ser inversamente proporcional, se escribe un más arriba y un menos abajo. Vamos ahora con los perfumes. Si tú tienes mayor cantidad de perfumes que tienes que producir, mira que la incógnita se queda intacta, quieta, estática, y tú tienes que mover es esto a ver cómo influye allá. Mientras más perfumes tú tengas que producir, si tú eres el gerente de operaciones, tú dices, hey, necesito triplicar la producción. ¿Qué vas a hacer con las horas por día? ¿Las vas a disminuir? No, mientras más producción tengas que hacer, mayor cantidad de tiempo tienes que invertir. Entonces te das cuenta que es directamente proporcional. Al ser directamente proporcional, menos arriba y un más abajo. Ahora bien, días. Si yo te digo a ti, tengo más días para producir, tú dices, ah, bueno, tengo más días para producir, no importa, podemos disminuir las horas diarias. Mientras más días yo tenga, menos horas por día necesito invertir. Es inversamente proporcional, por ello se coloca un más arriba, menos abajo. ¿Ok? Recuerda que lo que queda, la magnitud, que son las horas por día, es la que queda estática. ¿Qué pasa si tienes más días, menos horas necesitas invertir diariamente? ¿Ok? Ahora bien, ya teniendo esto, pues sacamos la cuenta. Sacamos la cuenta, agarramos y decimos aquí, bueno, el valor de X va a ser igual a quién. Lo que tiene el signo positivo arriba multiplicando en el numerador y lo que tiene el negativo abajo. Ignora las unidades porque al final el resultado ya te da en horas diarias. Sería entonces 10 por 3000 por 2 por 4. En el denominador 15 por 1000 por estos 8. Y listo. Y aquí sacamos la cuenta. No te pongas, wey, espérate, espérate, no te pongas este por este por este por este, dividido entre este por este por este. Tú puedes simplificar. Vale, entonces, lo más interesante de esto es simplificar. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es 8. Bueno, si 2 por 4 es 8, chao. 1, 2, 3 ceros con 1, 2, 3 ceros. Chao. 3, 15 y 10 es lo único que quedó. Arriba, el 10 es 2 por 5. Mira que este 10 que quedó lo estoy colocando como 2 por 5 y este 3 que quedó allí. Arriba quedó 2 por 5 por 3. ¿Por qué lo pongo así? Porque 15 es 5 por 3. Cuando lo percatas, que aquí cancelaste todo y te queda 10 por 3, que es 2 por 5 por 3. Y el 15 que quedó abajo es 5 por 3. Tú puedes simplificar más. Y este marcado no se quiere destapar. 5 con 5, 3 con 3. ¿Y qué quedó? Un 2. Por ende, necesitas 2 horas diarias. ¿Qué quiere decir esto? Atención. ¿Cuántas horas deberán trabajar diariamente las operadoras para que la producción se triplique en 8 días? Tú ahora necesitas, tú tienes ya 15 trabajadores. Mira que tú aumentaste esto. Tienes no 2 días, sino 8 días ahora para triplicar la cantidad. Es decir, que tú, si antes trabajabas 4 horas diarias para hacer esta cantidad que están acá. Aquí, trabajando ahora 2 horas por día. Trabajando ahora, atención, 2 horas por día solamente. Bajando esto a la mitad, a ti te da, teniendo 15 personas para producir 3.000 perfumes durante 8 días. Bueno, son 2, ahora son 8. Puedes hacerlo 2 horas diarias. Por eso la respuesta correcta sería acá. El resultado que obtenemos y la interpretación. Siempre interpreta qué resultado estás obteniendo. ¿De acuerdo? Y por eso la respuesta correcta sería la B. ¿Queda claro? ¿Entendiste? Regla de 3 compuesta. Nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. Chao.